La Secretaría de Salud de Córdoba informó que durante enero se aplicaron más de 30.000 vacunas en el marco de la Jornada Nacional de Inmunización, beneficiando a igual número de personas entre población infantil, adultos mayores y mujeres en edad fértil. Para lograr esta cifra, se realizó una prejornada de vacunación del 1 al 24 de enero y se intensificó el 25 de este mes en una jornada de 8 horas ininterrumpidas con más de 190 puestos de vacunación fijos en todo el departamento. Yo tengo que aprovechar esta oportunidad para felicitar a cada uno de los directores locales de salud, a los gerentes de las ESES, a los alcaldes, a los secretarios de despacho de la gobernación, que todo fue un esfuerzo unido donde logramos un éxito. En la prejornada logramos colocar más de 27.012 y en la jornada alcanzamos las 8.000. Eso nos lleva a un porcentaje mayor del que nos había trazado el ministerio. De hecho, del ministerio recibimos felicitaciones porque en Córdoba hacía mucho, no alcanzábamos una cobertura como la tuvimos en enero. Esta jornada no solo benefició a los cordobeses, sino también a población migrante que carecía del esquema completo de vacunación, confirmó el jefe de la cartera de salud. Se aplicaron en Córdoba todas las vacunas del esquema contra la polio, hepatitis B, neumococo, rotavirus, fiebre amarilla y varicela.